No hemos conseguido puntuar y el equipo está necesitado. Acabamos esta semana, como has dicho, la primera vuelta y necesitamos ganar. Por la necesidad que tenemos, porque jugamos en casa, porque llevamos varios partidos sin puntuar y porque ya tenemos ganas. Somos un equipo que necesita ganar, sobre todo en casa, y esta semana es la ideal. ¿Cómo llegáis? Porque en los últimos partidos, en el cual es el Barça, el Madrid, el Madrid, el Madrid, el Madrid... Creo que el equipo ha bajado el ritmo, tiene menos fútbol, menos llegada. Bueno, estamos psicológicamente con mucha necesidad. Es verdad que tenemos muchas ganas, muchas ganas de puntuar, estamos necesitados. Bueno, sí que es verdad que a lo mejor en las últimas jornadas el equipo no ha estado como en las anteriores. Y lo que queremos es recuperar nuestra identidad, recuperarla, pelear todos los balones como si fuese el último. Y bueno, qué mejor que esta semana, delante de nuestro público. Y ojalá se dé un buen partido. Nosotros tenemos muchas ganas e intentar sacar el partido adelante. Cuando dices que hay que apuntar a nuestra equidad, ¿es que va a estar bien? Bueno, quizá inconscientemente puede ser que en algunos momentos hayamos bajado un poquito la intensidad que hemos tenido en las anteriores jornadas. Pero bueno, nosotros en el campo no tenemos esa percepción, ¿no? Pero quizá desde fuera, he visto que han pasado cuatro jornadas y no hemos ganado, pues posiblemente nos hayamos dejado por el camino que lo queremos recuperar. Sí, sí, es verdad. Nos ha tocado un rival difícil, pero bueno, pensamos que nosotros si estamos bien vamos a tener nuestras opciones de ganar. Sí que es verdad que el rival también juega y lo está haciendo muy bien. Pero nosotros, bueno, con lo que decía, tenemos esa necesidad y la motivación va a ser muy alta esta semana. ¿Habéis analizado los motivos en el vestuario? Por una vez fuera, lo que vemos no recuerda, pero imagino que en el vestuario sí habéis analizado un poco esta racha. Bueno, sí, lo hemos hablado, lo hemos hablado. Así que es verdad que no pasa desapercibida esta racha, ¿no? Porque son cuatro partidos sin conseguir un punto y en la que el equipo no está acostumbrado y lógicamente lo hemos hablado, lo hemos analizado. Y seguramente esta semana, pues bueno, vamos a poner en práctica todo lo que hemos hablado. ¿Me tiene esta semana o no puedo votar para el equipo? Bueno, como siempre estoy disponible, ¿no? Para el entrenador, mi objetivo es estar disponible y luego que el entrenador decida. Está claro que la última palabra la tiene él. Yo siempre, bueno, pues estoy dispuesto a jugar cuando lo crea el oportuno. ¿Cómo esperáis conseguir? Muchas ganas. Como decía antes, con muchas ganas, con mucha necesidad sobre todo. Y bueno, vamos a intentar hacer un gran partido. Ya nos toca conseguir los puntos, hacer un buen partido, dedicarle los puntos a la afición, que nos está acompañando a todos los desplazamientos. Y bueno, pues lo que queremos es eso, reencontrarnos con la victoria. Y lejos de pensar que el siguiente partido es en casa y que seis puntos serían ideales, pues vamos a pensar solo en este partido. Centrarnos, poner todas nuestras fuerzas en este y, bueno, y pelearlo como si fuese el último. ¿Y ellos vienen en racha? Sí, 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 vienen en racha. Es un buen equipo que está en rachado y, como he dicho antes, bueno, pues nosotros nos centramos en nuestro trabajo. Nosotros creemos que si hacemos las cosas bien, si solucionamos los errores que hemos cometido estas últimas semanas, pues bueno, vamos a tener nuestras opciones. Hoy en el entrenamiento hay mucho que tener una parte de cada apoyo. Sí, la gente nos ayuda mucho. Yo creo que, bueno, que la fe en el equipo nos ha perdido y eso lo notamos nosotros. Entonces lo que queremos es eso, ganar esta semana, dedicarle el triunfo a la afición. Creo que se lo merece y por eso, pues bueno, tenemos ese puntito más, ¿no? Ese puntito de ventaja respecto al Sevilla que juega fuera de casa y nosotros, bueno, pues queremos hacer un buen partido delante de nuestra afición. En Sevilla, ¿qué te parece? ¿El propio jugador? Bueno, es un equipo que está llamado a estar en los puestos de arriba, ¿no? Pelear por estar en Europa, es un equipo de los grandes de la categoría y, lógicamente, bueno, aunque empezó con muchas dudas, al final es el Sevilla, ¿no? Son equipos que tienen mucha fuerza y, bueno, los últimos partidos lo está demostrando, que son equipos que, aunque empiecen mal, luego a la larga, una categoría tan larga como esta, pues hace que estén donde realmente se merecen, que es en la zona de arriba. Sí, sí, es verdad que tenemos un calendario que es importante, importante conseguir puntos en casa, pero, como he dicho antes, pues más lejos de pensar en los siguientes partidos hay que pensar en el que viene, el siguiente que es el del Sevilla. Sería un error pensar, bueno, pues si no sacamos el de Sevilla ya sacaremos el del Rayo y si no el del Rayo, pues el de Almería, no, no. Tenemos que ir a por todas contra el Sevilla y luego ya pensaremos en el siguiente partido. ¿No me lo habrá dejado en una secuela? No, bueno, la secuela es que no hemos conseguido los puntos, eso es lo negativo. Sí que es verdad que ir al campo del Barça, pues, todos los equipos que han pasado por allí han perdido esta temporada. Y, lógicamente, pasaba por algo que era posible, perder los puntos. Bueno, lo desagradable es que llevábamos tres partidos seguidos perdiendo, ahora se han juntado cuatro. Bueno, pues quizás se ha engordado un poquito la pelota, pero lo que queremos es, bueno, conseguir los puntos. Da igual que hubiese sido contra el Barça o contra cualquier otro equipo, lo que queremos es reencontrarnos con la victoria. No, a nivel personal, bueno, pues cabe la posibilidad de que jueguen otros compañeros. Como dije, estábamos los tres a disposición del entrenador y él decide los que cree que están mejor. Y, bueno, pues nada, lógicamente son decisiones que se respetan profundamente. Por supuesto, como a todos, supongo. Pero, bueno, yo que soy de allí, de Barcelona, y me habría gustado, claro, me habría gustado jugar. Pero, bueno, está claro que el entrenador decide y yo, pues, tengo que respetar la decisión y respetar a mis compañeros que están en el campo. Es un futuro, en fin, de sufrimiento, pero a la buena, seguir confiando plenamente la actuación del equipo. Yo creo que después de estas últimas derrotas, también, gracias a la sensación del entorno, de temas, dudas, ¿no? Lógicamente, ya sé. Sí, sí, es verdad que después de los cuatro partidos sin ganar, pues, se crean un poquito de dudas, un poquito de ruido alrededor del equipo. Pero, bueno, que nosotros tenemos que seguir pensando en el día a día, en confiar en nosotros, quedarnos con las cosas buenas que hemos conseguido hasta ahora, lo que hemos hecho hasta ahora, que hemos hecho cosas muy buenas, y ponerlas en práctica. Tenemos mucha confianza en nosotros y estamos convencidos de que los resultados buenos van a llegar. ¿Cuál es el impacto de la primera vuelta, fuera del descenso? ¿Es el impacto de la primera jornada? ¿Si ganáis, posiblemente? ¿Algo igual, no? Sí, bueno, más que la clasificación nos quedamos con otros conceptos, ¿no? En la imagen que ha dado el equipo en ciertas situaciones, que siempre ha peleado, se nos han ido partidos, bueno, pues, por pequeños detalles, y el equipo siempre ha estado dando la talla. Entonces, eso es lo más positivo. Más que en la tabla, como estamos clasificados en la liga, pues, lo que queremos es soquearnos con las cosas positivas que hemos hecho dentro del campo, y queremos seguir haciéndolas, claro. ¿Siempre que las cosas no salen bien y vas continuando con el mercado de invierno, todo el mundo mira a los que van a llegar? Pero creo que lo que se arregló a los que son los que están y es más que los que vayan a llegar. Por supuesto. Nosotros nos intentamos aislar de todo lo que, del ruido que se produce alrededor, porque no tiene nada que ayudar al equipo. Nosotros estamos ahí, somos 23 en la plantilla, más los que puedan subir del equipo B, y estos somos los que estamos ahora para apretar y para jugar esta semana. Entonces, pensar en los que pueden venir, los que pueden salir, pues, sería un error muy grande. Muy bien.